Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijamaica, Perú República Dominicana, Cuba, Caribe, Holandia, Salvador Bueno, Itálico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más Pues en Málaga, Bolivia, después de Sergentina, Ecuador, Chile y la Brasil Costa Rica, Belice, Nicaragua, ven las damas, Tobago, San Juan Paraguay, Europa, Surina, Mibujana, Francesa, Bárbaro, Siqua Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania, Bionicicada Suiza, Australia, Checos, Slovakia, Italia, Tutria y Grecia Olonia, Rumanía, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia, Lloman Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chile, Irak, Irán Y Siria, Líbano, Israel, Portania, Yemen, Fuguay y Bahrein Holanda, Inducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España India, Pakistán, Bidmonía, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bhutan Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón Pumbulia, Ilaos, el Vibet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán Y de Blanca, Nueva Línea, Sumata, Nueva Zelanda, Borneo y Dienal El Túnez, Narvaez, Uganda, Angola, Zimbabue, Kibut, Botswana Ozan, Iki, Sam, Dias, Fosilanda, Cambiar la Línea, Árgel y Lagana Por un día, Soto Imara, Visto, Pesadar Español ya no está Miege, Fijeria, Shadri, Liberia, Egipto, Beniniga, Bomba Zania, Somalia, Guinea, Imani, Sierra Leona y Árgel Tau, Minamibia, Senegal, Libia, Camerún, Fungo, Seirei Etiopía, Guinea, Bisoma, Madagascar, Ruanda, Mayoca, Queimán Focó, Gabudá, Vicata, Lloveslavia Queima, Mauriteria, Ita, Sifania, Moraculiza, Dimatopolesina, Fiki, Octalizudan